Canta, cantala conmigo, canta, cantala, canta, cantala conmigo, canta, cantala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Hoy es la tonada. La taberna de París La taberna de París Amigas, amigos, buenas noches, tengan ustedes mucho gusto en saludarles en nuestra cita sabatina de la nostalgia. Espero que han tenido ustedes una tarde agradable, tranquila, con el deporte en el Canal 13 y con las programaciones naturales que siguen a nuestro programa. Señores, buenas noches, mucho gusto. Pues hoy tenemos un programa especial, quiero decir que en la segunda parte de nuestro programa tendremos un homenaje para recordar el aniversario más de la muerte de ese gran compositor mexicano, que fue Gonzalo Curiel, y que desde luego forma parte fundamental de la nostalgia durante tanto tiempo y tantos años. Vamos a tener un grupo de artistas, de estrellas y de cantantes, algunas de ellas con su debut o su inicio en nuestro programa, porque a veces el público dice, oye, pues que no puedes cambiar. En realidad no es que no pueda yo cambiar, sino en realidad es que muchas personas, y lo digo con mucha tristeza, pues no les permiten sus compromisos preestablecidos que se presenten en nuestro programa. Entonces, eso pues nos alienta para encontrar nuevas figuras, nuevas voces, nuevas personalidades, y que ojalá, y que sean del agrado del público. Nuestro requerimiento primordial es tener como fundamento el amor a la música mexicana que ya pasó. Que ya pasó cronológicamente, pero que sigue, sigue viva, permanece, y que desde luego es muy difícil de superar, según lo hemos demostrado ya, ¿verdad, mi querido? Además, yo pienso, Jorge, que esta fórmula, esta mecánica de trabajo, permite que la juventud, que las nuevas personas que tienen sensibilidad por la música romántica, también vayan tomando el lugar que les corresponde, interpretando a Lara, a Curiel, a Alcaraz, a todos los grandes compositores de la época romántica, en las voces frescas de los nuevos intérpretes, también lucen. Tapatío Gonzalo, Curiel Barba. Que nació precisamente en Guadalajara el año de 1904, y falleció el 4 de julio de 1958, o sea, hace 26 años. ¿Qué podríamos decir de Gonzalo? El empeñoso pianista que vino en busca de gloria a México, y que acompañó al doctor Distirado en sus giras, que después se significó como un melodista de un exquisito gusto, de una gran calidad, de un temperamento inacotable. El formador de grupos como el Escuadrón del Ritmo, como tantos y tantos grupos. El ambicioso músico, que no solamente se conformó con escribir hermosas melodías, sino que también hizo presencia con sus conciertos en el Palacio de Bellas Artes. El esforzado luchador por la conquista de sus compositores, de sus hermanos, cuando la sociedad en aquel entonces era una sociedad pobre en cuanto a recursos económicos, pero riquísima en cuanto a la entrega, al temperamento de quienes la integraban. Gonzalo Curiel, que falleció hace 26 años, y cuya música, gran parte de ella, enriquecida con la inspiración de Alfonso Espriu, sigue siendo una patente de que en México hubo una época en que se escribieron hermosísimas canciones, porque a Gonzalo le tocó la suerte de compartir aplausos y ovaciones, precisamente con Agustín Lara, con Luis Arcaraz, con Chucho Monge, con Tata Nacho, con Mario Talavera, con los grandes exponentes, yo dijera, con los gigantes de la canción romántica de México. Recordar a Gonzalo Curiel es recordar las más hermosas canciones dedicadas al amor que se han escrito en esa época. Tenemos para iniciar a Marta Juárez, mucho gusto Marta, eres muy amable. Olga Maldonado, mucho gusto Holguita, muchas gracias. Esta mi querida amiga de Melena Valderamar, mucho gusto Melena, muchas gracias. Y la presentación de Mirna Cernas, mucho gusto Mirna, gracias. Y nuestro querido amigo Alfonso Trelles, no, Trelles, 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 Trelles. Después estarán con nosotros el dueto Arrullo, estarán con nosotros las hermanas Águila, y ahí vamos a iniciar y a complementar nuestra noche nostálgica, con la presencia y los comentarios siempre acertados y nostálgicos de Alfredo Ruiz del Río. La semana pasada nuestro programa fue una grabación, espero que les haya interesado. Me dijeron en la mañana que les habían gustado, pues, este programa Chihuahua. Aprovecho para agradecer las finísimas atenciones de mis nuevos y queridos amigos de Chihuahua. Un aplauso y un saludo afectuoso para todos ustedes. ¿Cómo te ha ido, mi querido Alfredo? ¿Qué? ¿Todo normal? ¿Todo normal? ¿Todo normal? Salvo, bueno, salvo lo normal a veces. Lo normal a veces no es tan agradable, pero así sucede en estas épocas. Marta Juárez. Marta, eres muy amable en venir a nuestro programa. Ella nos hace una concesión verdaderamente, puesto que tiene la formación de música clásica, desde luego. Y ahora creo que hay un ejemplo excepcional de que lo clásico no está reñido con la música llamada popular. El mejor ejemplo es un amigo de México, aunque obviamente es español, Plácido Domingo. Y que ha incursionado con brillantez, con dignidad y con mucho éxito. Económico también hay que decirlo, ¿verdad? Porque esos discos... Se están vendiendo. Se están vendiendo, ¿verdad? Bueno, pues entonces Marta incursiona y nos hace esa concesión que ya digo. E interpreta canciones cotidianas, vamos a llamar. Sí, sí. Canciones del pueblo. Claro, bueno. Regálame esta noche, nos dice Marta Juárez. No quiero que te vayas, la noche está muy fría, abrígame en tus brazos. No quiero que te vayas, hasta que vuelva el día, tu almohada está impaciente, de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano, platicarás conmigo. No quiero que te vayas, hasta que volver a mirar, ¿verdad? Y si estás decidido, abandonaré el nido, entonces será en vano tratar de retenerte. Recalame esta noche, retrázame la muerte. No, no tanto trabajo que le cuesta interpretar cualquier canción y cuando se tienen los conocimientos y el estudio, pues todo va tranquilo, mi querido Alfredo, ¿verdad? Lo que es no dedicarse a una cosa con todo el corazón, como ellas lo hacen, que estudian unas dos horas diarias, ¿verdad? Un mínimo de vocalizaciones y todas estas cosas. Se me había olvidado presentar a mi querido amigo Reynolds Peña, quien lo sacamos de sus vacaciones. Saludo a mis amigos paisanos allá, al presidente municipal de Tlalepán, no hombre, ¿cómo se llama? Tecolutla, de Tecolutla, hermosísima tierra. Digo, oigan, busquen allá a Reynolds, no quiere saber nada de nadie, no se pone al teléfono, tuvieron que ir dos patrullas y ya. Saludos a mis queridos paisanos. Cuidado que es una tierra bonita para pasar vacaciones, ¿verdad? Hay unas langostas chicas que son camarones, pero disfrazados de langostas. Miren el recamadito, ¿eh? Sí, no, pues eso ya estaba así, ¿no? Son las acamayas de por allá, creo que así se llama. ¿Qué nos va a decir mi querido Alfonso Tellez? Eh, pues hay una canción que está muy en boga. ¿No la hiciste? Pedazos. Sí, que sí. Pues, sí, maestro, estoy en el tono de fa, ¿verdad, maestro? Usted es la culpada de todas mis angustias, todos mis quebrantos. Usted, yo de mi vida, de dulces inquietudes, amargos desencantos, su amor es como un grito. Que llevo aquí en mi pecho, aquí en mi corazón. Soy, aunque no quieran, esclavo de sus ojos. Júgete, en su amor, no juegue con mis penas, ni con mis sentimientos. Es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Comprenda de una vez, usted me desespera, me mata, me enloquece. Sí, hasta la vida dieron por vencer el miedo de besarla a usted. A usted. A usted. Todo se nota la influencia de los festivales en este joven, ¿verdad? Que tiene inflexiones y arreglos un poco, afortunadamente, digo, no. Lástima que no trajiste estos arreglos de la otra vez. Uy. Entonces, sí. Olga Maldonado, que esencialmente se dedica al canto ranchero, bravio, pero que también, desde luego, y con mucho gusto y mucho sentimiento, interpreta las canciones de la nostalgia. Aquí está, yo creo que de alguno de los domingues, eternamente, ¿verdad? Tú sabes de qué es. Alberto. Adelante, Olga. Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener. La vida me da flores, el sol me da su luz. Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener, porque lo tengo todo, pero me faltas tú. Si tú sufres por mi amor, si una duda llega a tu alma tormenta, Comprende, que como a nadie yo te quiero, y tú vivirás en mi corazón una eternidad. Tú bien sabes que los años pasarán, pero nunca que yo te olvide lograrás. Pues tuyo será mi amor eternamente. Pues tuyo será mi amor eternamente, y para los dos la felicidad tendrá que brillar. Y para los dos la felicidad tendrá que brillar. ¡Vamos, no, 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 no. Y para los dos la felicidad tendrá que brillar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A ver, nos vemos, vamos, 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 vamos. Su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye, la tonada. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasó fugazmente por el programa Nostalgia Ahora ya integrada a las actividades artísticas Nos va a ofrecer, aunque tengas razón Adelante ¿Qué saco del orgullo? ¿Qué saco del rencor? ¿Qué saco de la vida si me falta tu amor? Pensando eso he venido a pedirte perdón A pedirte que vuelvas, aunque tengas razón Yo sé que tú has llorado, aunque digas que no Y sé que estás deseando que te venga a romar Y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar Que la vida sin verte no la puedo aguantar Que me amargo la vida si te dejo de amar ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, pues poco a poco vamos a invitar a nuevas Y las canciones hermosas son válidas Y si las canta una persona hermosa Claro, claro, por supuesto Muy bien, ¿verdad? Bien Sí, sobre todo En eso estaba yo pensando, mi querido Trelles Bueno, mandamos un saludo muy afectuoso a Georginita Y a doña Clemen, que las extrañamos mucho por aquí En Guadalajara Este, Emaelena, ¿cómo ha ido todo? ¿Cómo van las canciones? ¿Alguna nueva canción? Ah, tengo muchas canciones nuevas Así, tan contra de uno como Checa en blanco Que nomás le levanta asfaltos Era para uno Ah, no, era para uno, ¿verdad? Pero les gusta mucho Les gusta mucho, sí Lo cual significa que esas Algo hay Algo debe haber Algo debe haber Claro que sí Emaelena, que canta siempre sus melodías Pues también por su hermosa voz Y manera de interpretar Pues canta canciones de todos los compositores, ¿verdad? Así es que ahora, si gustas interpretarnos alguna en particular Cómo no, gracias ¿Sin ti? Por favor Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti Que me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas por fin Sin ti Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Un recadito dedicado al señor Tellez Dice sobre que en a todos ustedes Que le depositaste mucha crema a tus garnachas al cantar Ya no hayan cómo inventarle cosas para decir a otras cosas Que son familia Hernández Bueno, tiene un niño de 13 años Que es un nostálgico prematuro Y que le gusta la nostalgia Es niña Brenda Lilia Bocanegra Gracias Brenda José Madrigal Gracias Señora Vázquez Payares Rubén Dávila García De Totutla, Veracruz De Atotonilco, El Alto No, este ya estaba De Orizaba El señor Calatayud Quien me suplica que no cante Y voy a complacerlo Raquel Arco Gracias Su paisana Señora Algara Que dice que le gusta como canto Y tengo que complacerla Y ante un caballero Y una dama Creo que las damas Mi querido Reino Si eres tan amable Alguna canción muy antigua Creo que sí tiene autor Se apellida Morales Algo así Este Y ya investigué bien Se llama Guarda esta flor Y la canto porque es muy bonita Muy sencilla Y porque Y porque me la han pedido Y porque te gusta Bueno pues Sí es bonita Es un danzón A ver si sale Guarda esta flor Y piensa que es mi vida Y que te adoro Con amor Ardiente Guarda la piel Y piensa que en mi mente No cabe nadie No cabe nadie Si te adoro a ti Que no te supe amar Eso es mentira Tu imagen siempre vive en mi Memoria Y sin tu amor No quiero Ni la gloria Quiero la muerte Quiero la muerte Si te pierdo a ti Guarda esta flor Y piensa que es mi vida Y que te adoro Y que te adoro Con amor Ardiente Guarda la piel Y piensa que en mi mente No cabe nadie No cabe nadie Si te adoro a ti Que no te supe amar Eso es mentira Tu imagen siempre vive en mi Memoria Y sin tu amor No quiero ni la gloria Quiero la muerte Quiero la muerte Si te pierdo a ti Bien, muchas gracias A la señorita Silvia Ortega Saludan al señor Carlos Estrada Uriza Con mucho gusto De Veracruz Prisionero del mar Humberto Torres Dice que no lo dejo ir a trabajar Porque vamos a trabajar El sábado en la noche Allá a las nueve Tranquilamente Se va usted a las Ahí a la parroquia O al Prendes Con el escándalo Que hacen ahí La noche Pidió una Digo Alguna cosilla Y ahí se toma una mi salud Y allá un día Imagínate un calor En una cerveza fría Grandota Así cosas más grandes Bueno Señor Luz Reséndiz Muchas gracias Muy amable Les felicito por sus programas El programa de trío Señora Pérez Yañez Próximamente Enrique Ascoite Gracias Aquiles de la Peña Al señor Ruiz Y a todos Alfredo Ruiz Lupita Ruiz Narváez Orozco Franco Pues le debían dar permiso Que venga a cantar Yo creo que lo cortés No quita lo valiente ¿Por qué? De ninguna manera Porque Como ella dice Noticiero Si hace noticias Pues yo también Doy noticias Y el hecho de que Alguien cante No le quita jerarquía Para hacer noticias Ahí tienen a José Luis Caballero Que es diputado Y que hasta Ha cantado toda su vida Y va en la cámara Y habla como diputado Y luego canta Hermosísimas canciones Yo pienso que No debemos tener Un criterio discriminatorio Para el canto De ninguna manera El canto más que todo Debe Es algo jerarquizante Y algo exultante Algo que le va el espíritu Cuando lo hacen bien Porque cuando lo hacen Como yo Pues sí Francamente Pero en fin Ojalá y Lupita Consiga que su jefe De noticieros Le permita venir a cantar Manuel Riaño Amado Ahumada Gracias María Eugenia Elvira Muchas gracias Vicente León De Atotonilco Tula Hidalgo De Pánuco Familia Elorza Barrera Que a ver Que diablas De Genaro Salinas En tu radio Familia Vieira Gracias La güera Quesada Ema Medina Este Cante Al Estrado Que cante Señora Díaz Cortés Gracias Licenciado Barbosa Además Que bueno Que va a hacer Un homenaje A Curiel Jorge Aguillón Y familia Le gustó El programa pasado María del Carmen Gutiérrez Señora Teodora Sarro De Poza Rica Que ha pasado Con Daniel Santos Es un cuate Que me imita Está en Está en Miami O Miami Como se diga A veces Es que yo ponía Una cartita así Pero es que cuesta A nosotros Nos cuesta muchísimo Presentar a un artista No nacional Y pues Ha estado con nosotros Ha estado Pero antes Que no había ese problema Pero en fin Un día Yo invitaría a Daniel Santos Familia Samuel Sí A ver No Él me dijo una vez Le digo Don Daniel Allá en Puerto Rico Que lo grabé Le digo Don Daniel Fíjese A mí me gusta mucho cantar Me da usted permiso De que cante perdón Con usted En el contracanto Dice Mira chico Dice Tú eres muy bueno Para la cosa De la locución Pero para esto Yo como voy a cantar Y si tú te equivocas O si tú te sigues Yo no me importa nada Yo me sigo Y no Pues quedó bien Luego hasta me felicitó Y todo Adela Viuda de Potello Gracias José Antonio Lozada Humberto Pacheco Gracias Este Que usted tiene una letra Original No es la original O le cambiaste Lo que pase No, no, no Es que pasa una cosa De momento En otro canal Están pasando la telenovela Y todavía no sale la letra O es el tema Nada más Familia García Anguiano De los Reyes La Paz A mi esposa Que cumple años Raúl Ríos Miguel Ángel Ruiz Arias Su niño De plan de Ayala No, debe ser Plan de las Hallas Veracruz Plan de las Hallas Familia Cebedo Esparza Fernando Ceballos del Río Salvatierra Guanajuato Señora Barroquín Familia Romero Gracias Familia Rendón Palacios De Tampico De Miniatitrán Familia Agama Carlos Rivera Muchas gracias Y luego le seguimos Bueno ¿Qué nos vas a cantar Marta Si eres tan amable? Amor, amor, amor Amor Amigo de Gabriel Ruiz De Gabriel Ruiz De Gabriel Ruiz Amor, amor, amor Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios Para los dos Nació del alma Sentir que tus besos Se anidaron en mí Igual que palomas Mensajeras de luz Saber que tus besos Se quedaron en mí Haciendo en mis labios La señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios Nació de Dios Para los dos Nació del alma Amor, amor, amor Nació del alma Nació del alma Su sonrisa de marfil Y en su canto Hay una tonada Que me parece arrancada De París Amor, amor, amor Nació del alma Amor, amor, amor Nació del alma Hay en la taberna Un piano viejo Que dibuja en un espejo Su sonrisa de marfil Y en su canto Hay una tonada Que me parece arrancada De París Yo le quiero platicar a ustedes Y ya a Marta ¿Por qué no? Este Lo difícil que es Para un cantante De formación clásica Adaptarse a los requerimientos Preestablecidos Al estilo de la canción Y ella lo logra muy bien Y lo digo Un poquito así Con tristeza Porque no son pocos Los cantantes de música Que en vista De música seria Y clásica De ópera De concierto Que en vista De las circunstancias actuales Y para redondear Su presupuesto Hay que decirlo Espero que no sea tu caso Pero en fin Muchos Pues se tienen que meter A cantantes de mariachi ¿Verdad? Pues está nuestro amigo El muchacho Este de España No, no, no Era uno de los primeros tenores De la ópera De Portilla O Portillo Está ahí Portilla Y aquí vino Y explicó muy sinceramente Mira, nosotros tenemos Que vivir y trabajar Y como las funciones de ópera En aquella época Decía Hay mafias Ahora espero que ya no Creo que ya no De hecho Bueno y si las hay Pues ya es otro problema Que no me toque a mí Dice Tenemos que Entonces se formó Parte de los cadetes De Linares O de los gallos de oro O de quién sabe qué ¿Real? Sí Bueno, los pavos reales No, los gallos reales Y entonces tenían que cantar Y con cierta dificultad Otras compañeritas tuyas Que vienen también Este Y no es que No es que canten mal Bien por el contrario Tienen una Como se llame ¿Verdad? Pero las notas perfectas Todo así Pero yo no sé por qué Hay una cierta dificultad En la aceptación del público Para que el cantante clásico Y yo creo que tú Sí vas a lograr Tener las dos Caracteres y posibilidades De lo ranchero A lo romántico A lo romántico También Bueno, es un cambio Ya es un poco Menos difícil ¿No? Pero Por el fuente De lo ranchero También Porque uno Tiene su voz Cruesa, amplia Y fuerte Porque por ejemplo Yo que soy ranchera Bravía Ranchera fuerte Y nada más Al hablar Se me escucha Entonces para cantar esto Hay que bajarlo O sea, suavizar la voz Como debe de ser ¿No? Romántico Nostálgico Sí Como lo hace justamente El joven Tellez ¿Verdad? Que ya no le cuesta Ningún tramo Adelante compañero Saludamos a Roque Carvajo Síguese De Roque Carvajo Estoy en mi menor ¿Cómo no? Músicos mexicanos Todos Que he hecho Puedo mandar un saludo A la Colonia Guerrero Que próximamente Estará ya Bien Con todo respeto Del maestro Roque Carvajo Tan lejos de ti No Puedo vivir Tan lejos De ti Me voy A morir Entré a esta taberna Tan llena de copas Queriendo olvidar Pero ni las copas Señor tabernero Me hacen Olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando Un amor Pero es imposible Mi fe Es hoja seca Que mató el dolor No Quiero buscarte Ni espero que lo hagas Pues ya para qué Se acabó el romance Mataste una vida Se acabó el amor Si acaso Mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es Imposible Yo sé Ya que es imposible Dejar De quererla Señor Tabernero Sírvame otra copa Que quiero Olvidar 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 Bien, vamos a ver que hice por aquí No haga caso de lo que le digan ya que canta usted precioso La familia Saldaña Señora Beatriz Ojeda Usted sí estudió canto Usted sí sabe Gracias Bueno Bueno Porque sus canciones Y sus invitadas Son hermosas Familia Zucoli Fíjate que bien Bueno Eh Sí Familia García Pelayo De Naulín Cobra Cruz Mis queridos paisanos Los hacen unos zapatos Que ya los quieran vender Allá donde fui Unas botas ahí Valen 200 dólares Cuánto es 40 mil pesos Y las de Naulín Son iguales No les piden nada Y en pesos Y en pesos Y deben valer Ahorita deben estar Unos zapatos ahí Los compras Por 3, 4 mil pesos No, ya han de haber subido ¿Verdad? Ya han de haber subido Unos seis Zapato bueno En Naulín De cuero de la región Pero quedan perfectos De Cancún Familia Mira hombre Que bien de Cancún Talanga Tío Lín Dice aquí ¿Qué le parece Los nuevos grupos mexicanos Mexicanos Señorita Bustamante Pues qué grupos serán El grupo Monterrey El grupo Guadalajara El grupo Banderilla Señora de Vargas Magdalena viene después Viene con las semanas águila también Niña de 8 años Carmen Perla González Le gusta Haz de corazones El carácter avanzada Señorita Musmet Telles Señorita Sara López Juanita Cervantes Muchas gracias Te saluda Alfredo Rodríguez Piñeiro de Tuzla Gutiérrez Familia Morales Gracias Socorro Contreras Romero Muchas gracias Saluda Alfonso Telles Familia Flores Del comandante Romero de Chihuahua Comandante Mucho gusto saludarlo Muchas gracias Saluda Alfonso Telles Señor Jorge Escalona Su nostalgia está en todos los canales No, pero sí son los mismos artistas Pero no es la No es Hay en otros Pero no aquí Está en todos Dice que está en todos los canales Qué raro Será en algún lugar Se descompuso Señora Ponce Dice que esas canciones Manuel Fierro me dice De Jalapa, Beatriz Que esas canciones son muy bonitas Y desconocidas Desde luego Juan Carlos Jacobo Gracias Miguel Ángel Gómez Rivas De Morelia La niña de 10 años Joana Rebeca Señora Gómez Sánchez Qué raro que haya niños Viendo el programa ¿Verdad? Canciones bonitas Saber qué día Algún niño se enseña Su papá o su abuelita Alguna canción nostálgica Y que vengan niñas A cantar canciones de estas Total, no les pueden perjudicar Y sus letras Pues son más Inocuas Y más blancas Y más transparentes Que las letras Que esas canciones Que hay ahora ¿Verdad? Si cantan esa Que no, bueno No me voy a repetirlo Los de la señorita De Alesio Que dicen así Y los niños Las cantan Sí, las cantan ¿Qué nos vas a interpretar, Olga? Si eres tan amable Se llama Yo siento en el alma O no, es este Ay amor, ya no me quieras tanto Ya no me quieras tanto Sí Adelante Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una pavesa Y poquito a poco Se queda sin luz Yo sé que te mueres Cual pálido sirio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu cruz Ay amor Ya no me quieras tanto Ay amor No sufras más por mí Si no más puedo causarte El llanto Ay amor Olvídate de mí Me da pena Que sigas sufriendo Tu amor desesperado Yo quisiera Que tú te encontraras De nuevo otro querer Otro ser Que te brinde la dicha Que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ay amor Y ya no me quieras tanto Ay amor No sufras más por mí Aquí está Mirna Serna Que nos va a interpretar De otro de los domingues Del chamaco, ¿verdad? Amiénteme Amiénteme, sí Del chamaco del menor De la dinastía Vamos a escucharla Con mucho gusto Es una bellísima canción Voy viviendo Ya de tus mentiras Sé Que tu cariño no es sincero Sé que mientes Al besar y mientes Al decir Te quiero Me perdono Me perdono Porque sé Que pago Mi maldad De ayer Siempre fui llevada Por la mala Es Es Por eso que Te quiero Tanto Matidad A vivir La dicha Con Tu amor Y Yo Tengo 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 ¡Feliz! Como dicen tus tacos y me dicen a mí, el blodo y quien lo puso. Si están así, ya un poco mi mamá. Pues ahí está. Bueno, Manuel Morales de Torreón, Coahuila, muchas gracias. Familia Zagún Núñez, gracias. Saluda a Emma Elena. Informes de Manolita Reola, por ahí, a ver si se ha venido por ahí. Y Marta Catalina, ese yo me acuerdo de Marta Catalina. Gracias. Emma Elena Valdena, y dice, infórmenos sobre Manolita Reola. Marta Catalina y Emelena Valdelamar, aquí está presente. Señor Manuel Jiménez, quería saber todo esto. Gracias. Jesús Macías, gracias. Familia Alvarado y un niño, Leonardo Jiménez. Familia Rosas de Necaxa, Puebla. Dice, familia Dominguez, que si fumo no cante Sergio Ortiz. Joaquín Torres, familia Delgado, gracias. Elvira de Santos de Violante, gracias. José Rivera, Sánchez Barragán, muchas gracias. Gracias. Del disco de La Flora, ese no está grabado, desde luego. Creo que cuando la canción existía no había grabaciones. Familia García Rivera, Sánchez Paredes, Elsa Vera. ¿Qué dice? De parte del grabador del Heraldo. Mucho gusto, señor del Heraldo. Juan Castruita, muchas gracias. Licenciado Vázquez Martínez, familia Hernández Ochoa de Morelia, quien saludo. Señorita Herrera, muchas gracias. Gracias de la Asociación de Colonos de Ciudad Satélite, señora Morena, muchas gracias. A Chucha Martínez Gil, vamos a invitarlo, vino hace mucho tiempo al programa. Vino. Señora María Concepción Ruiz, Marta Juárez, se la saludan afectuosamente. Familia Costa, familia González, familia Lizárraga. Y señora Alonso Cruz, Ernestina Quiñones, señora Velázquez. Mi disco, pues está, mis amigos los señores Juárez, en Mercado de Discos. Me dijeron que tenían unos pocos, nada más para determinados amigos. Usted lo pide ahí en Mercado de Discos, ahí se lo venden. Y gracias a los señores Juárez, que ahí lo... Pues ahí a quien lo quiera, pero pues hemos vendido dos o tres, pero ya es el gusto, ¿verdad? Cuatro. Alcaraz. Ah, ¿tú compraste uno de ellos? Mañana voy, por favor. Acapulco, familia Alcaraz H. Luz. López Luque de Guadalajara, gracias. Ismael Esparza, gracias. Familia Arroyo, gracias. De Ojo de Agua, Jesús Romo. Raúl Monroy. Lucio Carrillo, gracias. Familia Sánchez, señor Caballero de Jalapa. De Puebla, familia Iris. Y de Orizaba, Almacenes, El Siglo. Esteban Mena, Poza Rica, Veracruz. Para su señora Catalina Arpides, la familia Barrera. Un televidente. El grupo de veracruzanos que cantan y bailan. Estuvieron con nosotros la semana pasada. Son los Alvarado. Si no andan en gira, por aquí los vuelvo a traer. O si se los llevan para otro canal y ya luego no quieren venir. ¿Cómo va a suceder? Pues ya no. Ay, amor, ya no me quieras tanto. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos la cancioncita esa? ¿Saldrá? Claro que sí. Para que vean ustedes esta canción de las que a mí me gustan. Es corriente con mi esencia propia. Mi razón, señor. He perdido para siempre lo que fuera de mi vida un gran amor. Yo no quise hacerle daño ni llevarla por caminos de dolor. Y hoy me alejo como extraño, dando paso a la razón. Aquí estoy entre botellas, avalando con el vino mi dolor. Celebrando a mi manera, la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol. No se burlen si la llamo, si entre lágrimas le grito, todo tiene su razón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol. No se burlen si la llamo, si entre lágrimas le grito, todo tiene su razón. Ay, amor, ya no me quieras tanto. En la taberna, un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil. Y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París.